buenas tardes amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual les enseñaré a instalar un nuevo idioma en nuestro pc bien para esto nos vamos a ir al panel de control para ir al panel de control hay muchas formas les voy a enseñar como la más sencilla nos vamos a ir a esta carpetita bueno la más sencilla no sino como con la que más se entiende y aquí en la parte izquierda vamos a buscar esta opción que hice este equipo le damos clic derecho propiedades nos vamos a panel de control aquí en la parte izquierda arriba y acá vamos a la opción agregar un idioma o reloj idioma y región aca le damos en idioma y yo sólo tengo español colombia entonces vamos a dar clic en agregar un idioma acá nos podemos ir a este buscador de idiomas acá arriba y por ejemplo yo quiero el inglés le voy a escribir in inglés acá está le doble clic y me van a salir varios recuadros con inglés entonces acá está inglés australia inglés canadá el que yo quiero es inglés eeuu entonces le voy a dar clic en ese y listo acá me lo agrego de una forma muy rápida hay equipos que no tienen el idioma y entonces lo descarga de internet entonces sé cuándo le da por ejemplo en descargar inglés o chino o lo que sea y si el equipo no lo tiene lo va a descargar de internet entonces se va a demorar un poco van a esperar que termine la descarga y se le va a mostrar acá y listo amigos eso sería todo así de fácil es agregar un idioma voy a instalar el agregar español españa acá está y listo me los agrego de una forma muy muy rápida espero que les haya servido el video tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao